Móntate en la parrilla Correremos a doscientos y me sentiré checoto Que sabrosa está mi moto, ya yo me siento checoto Que sabrosa está mi moto, ya yo me siento checoto Si me das tu bicicleta, yo te entrego a ti mi moto Que sabrosa está mi moto, ya yo me siento checoto Móntate en la parrilla y goza con mi amor Paquichín, paquichán, paquichín No se te olvide el casto mi amor, que es muy esencial Si nos damos un fracaso será fácil de arreglar Suspiremos en primera y después de tocar en la corneta Repetaremos las luces pa' que nadie se nos meta Repetaremos las luces pa' que nadie se nos meta Que sabrosa está mi moto, ya yo me siento checoto Ay no me agarres tan duro, que el casco lo tengo roto Que sabrosa está mi moto, ya yo me siento checoto Si me das tu bicicleta, yo te entrego a ti mi moto Que sabrosa está mi moto, ya yo me siento checoto Ay no tata en la parrilla y goza con mi amor Paquichín, paquichán, paquichán, paquichán Checoto campeón 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 Gracias.